Música Y le doy saludos a los compas de Michacán, Guerrero, Guanajuato, Durán y Zacateca, primo Duro liberal, compas Y hasta parece que voy llegando a tierra caliente, compas ¡Huy nuevas! Música Y le doy saludos para el tío allá en Las Carolinas Y que siga la movida, compas No se me agüite ¡Puro bailante, primo! ¡Huy nuevas! ¡Huy nuevas! Música Y con esto saludamos a mi carnalito ¡Échale peque! ¡Ponte a grita y compas! Y para todos los sobrinos ¡Hoy no más! Música 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 Música